Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, seguimos de vacaciones, pero seguimos comprando porque tenemos aquí el Super Planet, aquí en Los Cristianos, y hemos conseguido un jueguito de Wii, dos de Gamecube y unos cuantos de Playstation 2, así que vamos a enseñarlo. Vamos a empezar por este de Wii, que no había visto en mi vida y tiene un título más que curioso, Sexos en Guerra, Típicos Tópicos, pues esto producido junto con Reiner Canizia, este Reiner Canizia tiene juegos de tipo Brain Training en DS, se llama Profesor Reiner Canizia Matemáticas y no sé qué, pues nada, este hombre ha hecho un juego así para Wii, y por lo visto son minijuegos, por lo que pone aquí, se supone que está destinado a los adultos, por esto de los sexos en guerra, y costó 2.45, pues nada, un juego rarete para la colección de Wii, que ya os digo, no había visto nunca jamás. Ahora tenemos dos juegos de Gamecube, tenemos este Zoocube, que es el típico juego de puzles, aquí vemos a la Orangután, y esto es de Acclaim, y este juego salió en Play 2 también, Zoocube. Vuelvete loco. Y otro de Gamecube, el de la película de Los Increíbles, la primera obviamente, la segunda acaba de salir, que por cierto la vi en el cine con la familia, estaba bastante entretenida, y este juego, lo recuerdo, es un juego que es dificilísimo, cuesta un montón hacerse con los movimientos, los poderes, o sea, es exigente, y la verdad que para niños puede ser un poco frustrante, es un juego que está bastante bien, los increíbles. Para Gamecube. Vamos con Playstation 2, otro juego basado en una película, en este caso Minority Report, Everybody Runs, la película de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise. La de la chica esta que predecía el futuro, la peli que está muy bien, y el juego pues no tanto, la verdad. Juego basado en un juego de tablero ultra popular, Risk, dominio total, te le di yo caña con los amigos durante una época al Risk, ahora como los Monopoly y todo, está el Risk de todo, hay de The Walking Dead, de Juego de Tronos, supongo que ahora de Star Wars también, bueno, este es el Risk clásico, que se supone que son el original pues batallas en la época napoleónica y tal, y bueno, a conquistar el mundo. Tenía online en su época, bueno, no estoy diciendo los precios, este costó 1.95, el Minority Report 1.95 también, luego tenemos este Play It Pinball, 1.95 también, clásico pinball americano, como nunca lo habías visto antes, pues varias mesitas, a 0.95 este, International League Soccer, que es un juego nada más y nada menos que de Taito, o sea, que es un juego japonés, que tendrá obviamente, seguramente, otro título en Japón, tendré que mirarlo, y por los gráficos aquí se ven los personajes como un poquito alargados, o son cosas mías. Bueno, viniendo de Taito, espero que sea bastante arcade y que esté bien. International League Soccer. Otro de Pinball, Ultimate Pro Pinball, de la casa Explosive, 1.95. ¿Crees que eres el último mago del pinball? Bueno, esto está claro que es una traducción, porque en inglés se dice Pinball Wizard, aquí lo han traducido como mago de pinball, porque hay una canción súper famosa que se llama Pinball Wizard, y aquí, bueno, lo tradujeron literal, eso de mago del pinball. Y nada más, pinball, 1.95. Estos de aquí no tienen puesto el precio, porque venían en cajas que no eran oficiales y me cambiaron las cajas, pero os lo digo porque me acuerdo de memoria, este es el más caro de todos los que compré, el Twin Caliber, porque es un juego bastante rarete de ver, yo lo tenía en inglés, pero no español, y costó 4,45. Dos armas a la vez. Juego este, un shooter, que manejamos una pistola en cada mano. Luego tenemos de motos de agua, Splashdown 2, Rides Gone Wild, este costó 2,45. Y es de THQ, el Twin Caliber era de Rage, que no lo dije. Y luego tenemos Soldier of Fortune, edición Gold, otro shooter, este costó 1,95. Y por último, a 0,95, Mega Race 3, Nanotech Disaster. Este juego, no me suena tampoco, y va como de carreras futuristas, tipo Wipeout, ¿verdad? Por lo que vemos aquí. Y no pinta mal del todo, habrá que echarle un vistacito. Pues ya está, ya hemos terminado entonces, vamos a repasar esta nueva tanda de compras de vacaciones en Super Planet. Juegos de Playstation 2, a 0,95, Mega Race 3, Nanotech Disaster, a 1,95, Soldier of Fortune, edición Gold, a 2,45, Splashdown 2, Rides Gone Wild, a 4,45, Twin Calibre, a 1,95, Ultimate Pro Pinball, a 0,95, International League Soccer, a 1,95, Plate Pinball, a 1,95, Risk, Dominio Total, y a 1,95, Minority Report, Everybody Runs, The Gamecube, los 2 a 5,95, Los Increíbles, Zoocube, y a 2,45, este curioso, Sexos en Guerra, típicos tópicos, para Nintendo Wii. Pues hemos terminado, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por verme, y hasta la próxima.